Esto es pa' ti, mi Mona linda Me cansé de supuesto amor que había entre nosotros De fingir y fingir con mil fotos Que tú y yo éramos novios perfectos Cuantas veces traté de hablarte y somos voladas En tu mundo más te alejabas Mientras yo iba muriendo por dentro ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué razón te has salido del techo? Porque mi tiempo ya no ama tu tiempo Porque mi boca ya no te provoca Si quieres vuela, vuela bien alto y nunca te detenga Pero te entiendo que soy quien te espera Te quemará y llorará cuando vuelvas Y no puedo más Aunque me duela un punto final Aquí se acaba esta relación Y no aguanto más El mazoquismo no es una unión Para sufrir yo mejor me voy Con mi nobleza a otro lugar Y no llores que esas lagrimitas Después te harán falta Así, así, así Para que en realidad te arrepientas Y llores con ganas Y no puedo más No me detengas que ya me voy Aunque me duela un punto final Aquí se acaba esta relación Y con mi hermano de mil batallas Mi compadre David Villalón Si señor Dígalo compadre El mazoquismo no es una unión Y lo que no te matas Te hace más fuerte Te hace más fuerte Te hace más fuerte Te hace más fuerte Porque le hizo daño a su vida Y si fue hace mucho tiempo Desbloquéla y mándale una nota de voz Diciéndole aquí estoy No me he rendido Me cansé de ser yo tu novio y tú mi supuesta Ser un simple, ser a la izquierda Una sombra obligada a tu cuerpo Hoy te miro y en tu mirada veo tantas cosas Son mis cosas que me destrozan Que me alejan de ti para siempre No soy de hierro, soy un comando que siente y le duele Ser el pagano del mal de tu mente Ser el payaso con que te diré Porque no aceptas que algo anda mal y que así me lastimas En vez de hablar que no eres perfecta De perfección no acaba con mi vida Y no puedo más No me detengan que ya me voy Aunque me duela un punto final Aquí se acaba esta relación Y no aguanto más Y no aguanto más El mesoquismo no es una opción Para sufrir yo mejor me voy Con pitobleza a otro lugar Y no llores que se la grifita Después te harán falta Para el día en que en realidad te arrepientas Y llores con ganas Y no aguanto más No me detengan que ya me voy Aunque me duela un punto final Aquí se acaba Aquí se acaba Y no te llamo más Y no te llamo más ¡Ay, ay! ¡Vaya, Martín! ¡Só!